Bueno, pues buenos días a todos. Good morning, everyone. Mi nombre es Enrique Martín. Vengo de la empresa Veolia Servicios. En primer lugar, lo que nos gustaría hacer es agradecer a la organización, a Bebion, a habernos invitado a participar en este congreso y esperamos que sea muy fructífero para todos. ¿Funciona? Bien. En primer lugar, me gustaría presentar lo que es Veolia. Veolia es una gran multinacional de colmatriz francesa que está situada también por todo el mundo, por los cinco continentes, por América, Asia, etc. Se dedica principalmente a tres ámbitos, a agua, residuos y a energía, ofreciendo los servicios de gestión energética, mantenimiento de las instalaciones, financiación de las mismas, realización de las obras necesarias, etc. En concreto, también somos bastante especialistas en la gestión de redes de frío y calor. En concreto, estamos gestionando en torno a 550 redes a lo largo de todo el mundo. Y en concreto, en España, podemos destacar diferentes redes en diferentes ámbitos. Como puede ser la red de calor que tenemos municipal en Orozco, en el País Vasco, las redes industriales de EcoEnergies en Barcelona, la planta de trigeneración de Biocen en Burgos, la cual genera tanto agua fría, agua caliente, electricidad y vapor de proceso para la fábrica de L'Oreal a partir de la biomasa. Tenemos también como ejemplo industrial la fábrica de caramelos Vidal en Murcia. Redes residenciales como pueden ser el district heating de Móstoles o los district heating de Torrelago o el de FASA que estamos ahora mismo renovando. Incluso también redes de calor dentro de hospitales como puede ser la del hospital de Vigo. Todo el control que nosotros hacemos de este tipo de redes lo llevamos a partir de lo que llamamos el HubGrade. ¿Qué es el HubGrade? Es el centro de control que dispone Veolia a nivel nacional y es extensible también al resto del territorio internacional. Aquí dentro de España dispone tres sedes, una en Madrid, otra en Bilbao y otra en Barcelona, ya que son las tres principales filiales que tiene Veolia en toda España. Sin embargo, una de las cosas que caracteriza al HubGrade es que en los tres centros se siguen siempre procesos y metodologías de trabajo comunes. Si bien existen excepciones en alguna de las filiales debido a la particularidad de algunas. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo opera el HubGrade? Bien, es más sencillo de lo que parece. Nosotros obtenemos una serie de datos a través del edificio, a través del cliente. Estos datos los recogemos nosotros en el centro de control, el que sea en Madrid, Bilbao o en Barcelona. Y ahí disponemos de unos analistas que llevan a cabo un análisis pormenorizado de todos los parámetros que están afectando a la instalación, ya sea una red de calor o la que sea. Se llevan a cabo también modelos de comportamiento. Y cuando algunos de los datos que obtenemos no son acordes a lo que esperamos y son demasiado complejos para ser entendidos por los analistas, disponemos también de unos auditores, que son personas que conocen perfectamente el funcionamiento de una instalación concreta. Para problemas más complejos se dirigiría a los auditores. Tanto auditores como analistas reportan al Mayer, que se encarga de establecer planes de mejora, planes de emergencia, de cara al centro de control. Y además todo el centro de control se encuentra siempre en continuo contacto con los técnicos que disponemos en campo en las diferentes instalaciones, nuestros operarios, ya que son los que van a revisar en concreto qué error o qué problema nos puede estar dando una determinada instalación. ¿Qué herramientas dispone el Hacker? En primer lugar, ya habían destacado nuestros compañeros antes, la utilización de SCARES es muy importante, nos permite conocer en tiempo real cómo están funcionando todas las instalaciones, cambiar parámetros, consignas, etc. También disponemos de un software de gestión energética, en este caso eSite Energy, el cual nos permite establecer modelos de comportamiento de cara a predecir cómo puede funcionar y gestionar de la forma más eficiente todas nuestras instalaciones. Todo esto además va cubierto con una capa de Business Intelligence que nos permite ver globalmente el funcionamiento de todas nuestras instalaciones ya a nivel empresarial. Con todo esto, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar el funcionamiento de nuestras instalaciones, es decir, explotarlas de la forma más eficiente posible. ¿Y qué entendemos por control inteligente? Hemos oído muchas cosas sobre control inteligente, el otro día buscando en internet encontré unas cuantas. Habla de que los dispositivos inteligentes se programan solos, de que son capaces de trabajar sin vigilancia humana, de que no son accesibles para mayores usuarios, caros, complejos, de que son peligrosos porque no los entendemos. Todo esto es falso. Hoy en día las tecnologías inteligentes las tenemos al alcance de la mano. No hace falta ser un gurú de electrónica del control para poder utilizar un sistema inteligente. Y es por eso por lo que es nuestro deber el implementar estas tecnologías en todas nuestras instalaciones hoy en día. ¿Cómo vamos a definir entonces control inteligente? Bueno, aquí podemos encontrar una definición, igual que otras muchas que se pueden encontrar en la bibliografía, aquel que es capaz de ser altamente adaptable ante unos cambios significantes esperados o no, con alto grado de autonomía y que son capaces de operar sistemas complejos. Vamos a desengranar un poco esta definición. Altamente adaptable, que es capaz de variar sus set points, sus consignas en función de parámetros externos, como puede ser, por ejemplo, una temperatura exterior, una sonda de CO2, por ejemplo, una concentración de CO2, una sonda fotoeléctrica que nos indique si hay ocupación o no en una sala, por ejemplo, que sea capaz de hacer esto, ante cambios significantes o no, digamos que es la capacidad de poder absorber el ruido que hay en el sistema, las fluctuaciones, ya que los sistemas, mal que nos pesen, no son ideales. Para esto es muy importante y es bastante recomendable que los sistemas tengan autoaprendizaje, aunque esto no es estrictamente necesario. Podemos estar hablando de control inteligente sin que existe el autoaprendizaje por medio. Hablábamos también de alto grado de autonomía. Básicamente esto se refiere a que solo tengamos que ir a la instalación físicamente para poder hacer paradas por mantenimiento, hacer determinadas tareas de arranque, posibles fallos que pueda dar la instalación, etc. Pero la mayoría del tiempo se controla automáticamente de forma remota. Y por último, un sistema complejo, pues hoy en día prácticamente cualquier instalación que tenemos. Un sistema que no es fácilmente, modelablemente, ecuaciones diferenciales, que tiene diferentes subsistemas interconectados entre sí, etc. En un control de redes térmicas disponemos de tres principales subsistemas. Como todos conocemos, el subsistema de generación, que es el que se encarga de convertir la energía química del combustible en energía térmica. El subsistema de la distribución, del almacenamiento, que es el que se encarga un poco de estabilizar todo el funcionamiento del sistema, de poder dar la energía que queremos justo en el momento que queremos y no 15 minutos antes o 15 minutos después. Y por último, el subsistema de consumo, que es el que se encarga, digamos, de gestionar los parámetros finales que tiene que tener esa energía, ya sea, conexión de temperatura, de presión, de caudal, en los puntos finales de consumo. Pero eso sí, es muy importante que todos estos sistemas estén interconectados entre sí. Que no sean tres sistemas separados. Ya que la interconexión entre ellos nos va a permitir poder modificar aguas abajo en el sistema que pueda afectar positivamente aguas arriba o viceversa. En concreto, todo esto lo hemos aplicado al caso que tenemos en Torrelago, una red de calor que existe en Laguna de Duero, aquí muy cerca en Valladolid. Es un distrito compuesto por dos comunidades de vecinos, una de 12 edificios y otra de 19 edificios. Lo cual hace más o menos un total de 1.500 viviendas, casi unas 5.000 personas viviendo en ese distrito. Para darnos una idea de la magnitud que estamos hablando. Antiguamente disponía de dos redes de calor basadas en gas natural. Una de ellas ni siquiera tenía subcentrales de intercambio y tenía una serie de fachadas sin aislar. A través del proyecto europeo ZidFight, fuimos capaces junto con otras empresas del consorcio de aislar las fachadas pusiendo una solución SATE, renovar toda la red de calor, cambiar una de las centrales existentes de gas natural por una central pura de biomasa, de astilla forestal, de 3,5 megavatios, y a su vez remodelar toda la distribución especial a la que estaba peor que a la de la comunidad de vecinos de 12 edificios. Hay que decir también que una de las centrales térmicas, una de las de gas natural, se mantuvo como apoyo en caso de que hubiese fallos en el funcionamiento, en caso de que hubiese sobrepicos, sobredemandas, ya que, mal que nos pese tan bien, la biomasa ahora mismo todavía se encuentra en unos precios sustancialmente superiores a una instalación de gas natural. Entonces, de cara a que también sea atractivamente para el consumidor, que la inversión no sea excesivamente alta, nos interesa también mantener cierta parte en el gas natural, también puede adaptarnos a altas variaciones a la demanda, etc. En la generación en Torrelago, el principal control que hacemos es en calderas. Un primer control es el de la calidad de la combustión. Generalmente, este control se deja de lado del fabricante, ya sé que el que mejor conoce ese determinado producto. No obstante, sí que es bueno recoger esos datos de cara a conocer cómo funciona el sistema. Este control se está realizando ahora mismo a través de los parámetros principalmente de oxígeno, residuo y temperatura de la cámara de combustión, los cuales nos dan una idea de si la combustión está siendo muy rica o muy pobre y poder adaptar la introducción de combustible en la cámara. Por otro lado, hacemos un control de potencia, un control de la temperatura de impulsión que sale de las calderas, principalmente variando tanto la cantidad de combustible como el flujo de aire que introducimos en las mismas. Y por último, y esto es especialmente importante, en las calderas de biomasa se controla el retorno. ¿Cómo? O mediante variedades de frecuencia en las bombas de las calderas o a través de una válvula de tres vías que interconecta la impulsión con el retorno. ¿Por qué hacemos esto? Porque la mayoría de las calderas de biomasa existentes en el mercado no son capaces de funcionar con condensación. Si nos vienen retornos muy fríos, se pueden formar sulfatos dentro de la caldera que acaben provocando problemas de corrosión. Entonces es muy importante controlar los retornos. Aquí podemos ver un ejemplo de un diatipo en una de las calderas de Torrelago. Podemos distinguir una primera zona, que es el funcionamiento en modo nocturno, en la cual apenas hay consumo y los pequeños consumos que hay tanto de aire como de combustible son para mantener siempre el anillo a una cierta temperatura para poder dar servicio posteriormente rápidamente. Como podemos ver, en cuanto se produce esta introducción de combustible, el oxígeno residual que hay en la caldera baja, que es el que podemos ver pintado de morado en la gráfica. Posteriormente entraríamos en una zona ya más de funcionamiento habitual en la cual se va introduciendo gas y esto gas, aire y biomasa de manera cuasi proporcional en la caldera y podemos observar también que el oxígeno residual de la caldera se mantiene también más o menos estable. En la tercera zona, que es la zona de máximo rendimiento, de máxima potencia, vemos que el funcionamiento es más o menos similar, no obstante se pueden apreciar, ahí hemos destacado dos puntos, en los cuales a pesar de que la introducción de aire en la caldera, que es la que vemos en rojo, se mantiene constante o incluso sube, lo que indica mayor necesidad de potencia, vemos que la cantidad de biomasa que estamos introduciendo en la caldera desciende. ¿Por qué? Porque ha descendido de un valor ya que podríamos considerar peligroso, el valor del oxígeno residual. Esto nos está dando la idea de que la combustión es demasiado rica y que debemos de parar un poco, tenemos que frenar la introducción de biomasa en la caldera. Posteriormente hablamos de los buffers y de la distribución. Aquí hacemos principalmente dos controles. Uno, para controlar la temperatura e inercia a partir de la distribución, de la variación de las bombas, etc. Y otro, controlamos la energía que estamos entregando al sistema, ya sea o bien variando la frecuencia de bombeo en los diferentes subsistemas, los diferentes consumos, o bien variando, conectando o desconectando uno u otro sistema. Ahora vamos a ver en el ejemplo práctico cómo lo hacemos en Torrelago. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este control es vital, ya que una inercia mal dimensionada o mal controlada puede afectar negativamente a todo el control del sistema. En el caso de Torrelago podemos ver, esta sería la salida de las calderas, tenemos dos depósitos de agua conectados en serie, unos 25 metros cúbicos, que van a un colector que distribuye el agua a dos sistemas. Como pueden ver, el de la izquierda tiene un control que modifica el caudal que introduce a partir de la variación de frecuencia del bombeo. Sin embargo, en el que pueden ver ustedes a la derecha, lo que estamos haciendo es impulsar el agua a la segunda subred de calor, pero en función de otros parámetros dependientes, por ejemplo, de la temperatura de la inercia. Como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos un primer modo nocturno, en el cual el caudal que estamos introduciendo en verde en el segundo subanillo de calor se mantiene más o menos constante y la temperatura de la inercia también. Vemos otras situaciones en las cuales se mantiene también la temperatura más o menos a un nivel aceptable e incluso el caudal ha aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Si nos baja un poco la temperatura de la inercia, nos puede causar inestabilidades. Para ello, lo que hacemos es detener una de las bombas que bombea ese segundo subanillo. Y me digan ustedes, ¿vale? Entonces estás dando menos potencia, no estás dando las condiciones de confort que quiere el cliente. Para eso tenemos la central de apoyo de gas natural que habíamos indicado antes. Esta central de apoyo nos va a ayudar en estos momentos que son críticos, como son los arranques, los picos de demanda, etc. Incluso se podrían llegar a parar las dos bombas que están funcionando y que están impulsando el agua a ese subanillo. No obstante, este problema no es absolutamente preocupante ya que, como pueden ver, son momentos muy puntuales a lo largo del día. Por último, tenemos el subsistema de consumo, en el cual debemos de controlar al menos tanto la temperatura que estamos impulsando en cada uno de los circuitos, en este caso de calefacción, como el caudal que estamos introduciendo ya sea mediante variación del diferencial de presión en las bombas o a partir de la temperatura del retorno. En la red de Torrelago, esta es una subcentral tipo en la cual tenemos el anillo que distribuye en cada subcentral a un intercambiador de calor de calefacción y a un interacumulador de ACS. No obstante, el control que se produce es un poco diferente. Por lo tanto, en la calefacción introducimos lo que llamamos las curvas de calefacción con el objetivo de reducir el consumo energético, las pérdidas energéticas en aquellos momentos climáticos menos severos, por ejemplo, en épocas de entretiempo. Por ello, definimos una primera temperatura de impulsión superior, la cual nuevamente es la temperatura con la cual diseñamos nuestra instalación, una segunda temperatura inferior que viene limitada por el retorno mínimo admisible en nuestra instalación para no causar inestabilidades y entre ellos hacemos habitualmente una recta de regulación. ¿Cómo definimos estas temperaturas? Bueno, como buena praxis podemos establecer que las temperaturas de impulsión se tienen que situar en un district heating de tercera generación, este no sería de cuarta, entre 65 y 50 grados aproximadamente y las temperaturas exteriores en las que regula entre la temperatura exterior de diseño que aquí en Bayouli suele estar en torno a 2 grados bajo cero más o menos y una temperatura exterior también de entre 15 y 20 grados. Como podemos ver, esto lo hacemos a través de unas válvulas de control y aquí en la gráfica que pueden ver ahí ven en color azul cuál sería la consigna calculada y en rojo cuál es la temperatura que realmente estamos impulsando. Obviamente, si quitamos de esa gráfica los periodos en los que la calefacción no está funcionando podemos observar que el seguimiento, la tendencia es más o menos aceptable, sí que es verdad que está un poquito subamortiguado pero estas variaciones de 2-3 minutos no afectan sustancialmente a los temas de confort. También, como hemos dicho, controlamos el caudal que estamos impulsando manteniendo en este caso un bar y medio de presión diferencial en las bombas de calefacción de los circuitos. Como podemos ver cuanta mayor potencia disponemos mayor es el caudal y este va disminuyendo. El control es más o menos adecuado ya que de esta forma nos permite mantener siempre una diferencia de temperaturas en los circuitos de calefacción constante. Y por último tendríamos los subsistemas de AC este que en este caso sí que vea que hemos puesto un sistema bastante más simple un sistema de consignas pasa alta pasa baja. ¿Cuál es el problema por ejemplo cuando pusimos este primer sistema en el cual teníamos una consigna de ACS de 56 grados y una histéresis que nos llegaba si no me equivoco hasta los 50 grados ¿correcto? Teníamos más o menos que funcionaba en cuanto bajaba de los 50 abría el circuito y volvía a funcionar pero teníamos el problema de que en algunos momentos la temperatura de los depósitos nos bajaba hasta los 40 grados lo cual era ya bastante preocupante de cara al confort estamos hablando de agua caliente sanitaria para eso lo que hicimos fue invertirlo hacer que la consigna de ACS fuese la inferior y la histéresis fuese en este caso por arriba de esta forma podemos ver que el primer comportamiento es decir cuando bajamos de la consigna de ACS se sigue comportando correctamente y por el lado superior lo único que podemos tener es unos pequeños sobrepicos en la temperatura de ACS de 2-3 grados nada preocupante ¿qué optimizaciones podemos hacer aquí? un control continuo como por ejemplo lo hacemos en la calefacción manteniendo siempre constante la temperatura de los depósitos o incluso como hemos visto que es más o menos periódico como se hace el consumo en los circuitos de ACS podemos intentar implementar ahí algún tipo de algoritmo predictivo de hecho en estos momentos estamos trabajando y estudiando cómo lo podemos implementar para finalizar unas pequeñas conclusiones en primer lugar un sistema de control inteligente no tiene que ser excesivamente complejo pero sí que se tiene que adaptar a nuestras necesidades instalaciones más complejas requerían obviamente sistemas de control más complejos todos los sistemas como hemos incidido antes tienen que estar interconectados entre sí de cara a optimizar todo el funcionamiento aunque el control de la combustión como hemos dicho le conozca perfectamente y de hecho muchas veces el fabricante de la caldeana nos deja tocarle es importante implementarle ya que nos va a poder dar muchos datos de cara a poder hacer posteriores modelos de producción o de consumo también como hemos dicho es muy importante asegurar un nivel térmico mínimo en la inercia o en los retornos y de hecho esto no va a ser posible si de hecho tenemos una inercia mal controlada o mal dimensionada es importante controlar las temperaturas y caudales en los puntos finales de consumo y por último los controles que hemos visto estos últimos por consigna inferior o superior no son muy recomendables excepto en sistemas singulares como puede ser en este caso una instalación de ACS si bien desde la opinión personal también recomendamos el adecuarlo a un sistema más de control continuo y no de de consigna muchas gracias por haber atendido a la presentación cualquier duda cualquier comentario que tenga estamos a su completa disposición en cualquiera de las ciudades casi del mundo muchas gracias 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 por ver el video.